Los mejores tiempos Cierra tus ojos, levanta tus manos El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará Que se oiga el pueblo El fuego en el altar no se apagará Ahora dice Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón El fuego en el altar no se apagará Dígalo Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará El fuego en el altar no se apagará Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón Dígalo fuerte Dígalo fuerte Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón El fuego en el altar no se apagará Dígalo fuerte No se apagará El fuego en el altar no se apagará La fecha que se oiga No se apagará No, no, no Dígame cómo cada mañana, vamos Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para ti Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón Cada mañana llevaré a la leña a tu altar, oh Dios Mi vida entregaré como una ofrenda para mí Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré Porque buscaré de todo mi corazón Señor, llevaremos esa leña todas las mañanas Buscaremos tu rostro Señor, con todo nuestro corazón Aleluya Si Señor, dale fuerte el aplauso a Jesús Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!